Pasa por la depuración del aparato gubernamental, envilecido por el neoliberalismo y la corrupción. También en cuestión está el papel de los medios de comunicación, que en muchos casos han justificado o callado el despojo y la mentira. Así, se convirtieron en cómplices del saqueo y la manipulación en contra del pueblo. Hoy en México, ningún medio ni periodista puede llamarse amordazado. Ni desde el gobierno de la República se pagan por silencios o adulaciones. La prueba más clara de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la libertad que gozan y ejercen los medios, son los diarios ataques, muchas veces plagados de diatribas en infundios en contra del presidente de la República, sin que haya otra respuesta que el argumento veraz. La exposición de motivos clara sobre los proyectos y la exposición de mentiras en que incurren un día sí y el otro también. Así que va nuestra humilde contribución en este proceso. Iniciamos nuestra sección.